Esta que amablemente nos concede, Sandra Patargo, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Desarrollo Internacional, bueno, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, y pues queremos preguntarle cómo sigue la situación de la violencia contra los periodistas en Veracruz. Licenciada, muy buenas tardes, Sandra Patargo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludo al auditorio. Pues agradecemos al contrario a ti que nos hayas tomado la llamada, licenciada, usted que nos haya tomado la llamada, y bueno, pues queremos conocer la opinión de Artículo 19 como Organización Independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo acerca de las últimas agresiones contra periodistas en Veracruz, si es usted tan amable, licenciada. Sí, sin duda, pues otra vez amanecimos hoy con noticias muy delicadas y preocupantes, con el asesinato del periodista Pedro Tamayo Rojas en Tierra Blanca, Veracruz, un periodista que ya había sufrido agresiones en un pasado, en enero de este mismo año, él sale del estado de Veracruz por amenazas que él ya tenía, es reubicado y eventualmente regresa, regresa a finales de marzo de este año, y es ayer en la noche que lo asesinan con un arma de fuego afuera de su domicilio. Esto, pues además es preocupante porque se ve en el contexto, pues a una semana del aniversario luctuoso, del asesinato de Rubén Espinosa, periodista también veracruzano, y de otras cuatro mujeres en la Ciudad de México. Esto ocurrió el 31 de julio de 2015. Entonces, bueno, esto se suma a una lista ya grande y aterradora de asesinatos en el estado de Veracruz, aunado además a otro tipo de agresiones graves que han sucedido, que hemos documentado. Digo, nada más para dar un poco el palorama de las cifras que son bastante preocupantes y aterradoras. Desde 2000, artículo 19, hemos documentado 97 asesinatos de periodistas en México. 21 de estos 97 asesinatos han sido en el estado de Veracruz, y de estos 21 asesinatos, 17 incluyendo el de Pedro Tamayo, se da en la administración del gobernador actual de Veracruz, Javier Duarte. Y llevamos ocho asesinatos de periodistas en todo en 2016, lo cual ya rebasa la cifra total de asesinatos de periodistas de todo 2015, la cual que documentamos fueron siete asesinatos. Entonces, nos encontramos en un panorama muy complicado. Incluso el día de, en estos días hemos tenido conocimientos de otras agresiones, no en Veracruz, pero que también son delicadas. Estamos también documentando el asesinato de un trabajador del medio de la opinión en Apatzingán, Michoacán, y una agresión que sufrió una fotorreportera en Chiapas, en el contexto de desalojo, ¿no? Entonces, estamos, pues, los casos se van aumentando, y pues ya tendremos la oportunidad de hablar mucho más a fondo de la situación del panorama en este primer semestre de 2016. Vamos a sacar a principios de agosto nuestro informe semestral, en donde ya podremos analizar algunos temas, pues, de preocupación para el ejercicio periodístico en el país. Licenciada, usted está radicando ahí en Veracruz, ¿no? No, nuestras oficinas se encuentran en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Bien, nos gustaría, o nos gusta, que quisiéramos preguntarle, ¿qué? Entonces, hasta la fecha de estos asesinatos exclusivamente de Veracruz que usted nos decía, no ha habido ni un responsable. De esos asesinatos que nos mencionó hasta hace un momento, no se ha señalado ni un responsable. Todo sigue, como dicen aquí, en investigaciones, ¿no? Sí, hay casos que han avanzado, aún así, pues, no podríamos llamar de manera exitosa, como el caso de Jorge Sánchez en Veracruz. Este, ya, ya hay un, este, ya hay, ya hay una detención, ya, este, está en proceso, ¿cómo se llama? El presidente municipal. Entonces, pues, encontramos ahí como el tema de una investigación que ha avanzado, sin embargo, tampoco podemos llamarla del todo exitosa. Ha habido atropellos como, este, como en todas las investigaciones, particularmente en el caso de Veracruz, el acceso a la justicia para los periodistas es prácticamente inexistente. De estos asesinatos, pues, la misma Fiscalía del Estado ha salido en varias ocasiones a descartar inmediatamente la labor periodística de los comunicadores asesinados. Este, no se toma como línea prioritaria y eso es realmente preocupante, ¿no? Incluso la misma Fiscalía ha llegado a criminalizar, este, ya desestimar la labor periodística de ellos. Correcto. Ahora, otra situación que nos llama la atención. Estos asesinatos, ustedes que están cerca de esta situación, pues, se la atribuyen al narcotráfico, se atribuyen, o sea, siempre a quien, a quien generalmente está la tendencia o son tendenciosos de decir, bueno, pues, es que estaban en malos pasos, se estaban portando mal o algo así, o se lo están atribuyendo a problemas personales. ¿Cuál es el mayor pretexto que ponen para este asesinato de periodistas? Pues, mira, justamente la, este, pues, la versión más típica de las autoridades, la más cómoda. Exactamente, a eso me refiero. Es que la, el mayor número de agresiones hacia la prensa en general, no solo, no solo de asesinatos, pero de agresiones en general, no, porque también hay otros casos graves, no tan graves como los asesinatos, pero, pues, la prensa es continuamente violentada, además de los asesinatos que nosotros documentamos. Y son las autoridades las, este, las primeras en decir que, pues, que es culpa del crimen organizado, ¿no? Se lavan las manos y dicen, este, la violencia del crimen organizado, el crimen organizado es quien está agrediendo a la prensa, este, e incluso, pues, también se ha señalado a, 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 a integrantes de movimientos sociales como perpetradores de las agresiones. Y, pues, a la fecha nosotros seguimos documentando que los principales responsables de las agresiones contra los periodistas en México son las autoridades. Entonces, pues, es complicada la situación porque quienes son los responsables de tener que, este, garantizar el ejercicio de la labor periodística, la integridad física, emocional de la prensa en, en el país y de sus familiares, este, son las autoridades y ellos son los principales perpetradores de las agresiones. Entonces, tenemos que prácticamente es atentados contra la libertad de expresión. Lo que ellos están cubriendo, pues, es donde los quieren callar, ¿no? Sí, sin duda, este, son, es la, es la prensa que, 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 que toca temas, pues, delicados para los grupos del poder, ¿no? Que, que de esta manera la prensa en México es continuamente atacada, pues, en esta labor de, de estar, este, pues, haciendo público lo, lo, lo que, lo que sucede en el país. Ahora, resalta que, obviamente, está en, en todo México, estamos viviendo, padeciendo esto, los periodistas, resalta, bueno, obviamente, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, pero, de alguna manera, donde se está dando más esta situación es del Estado de Veracruz, licenciada. Sí, sin duda. Nosotros ya expusimos esto anteriormente en nuestro informe anual, que pueden encontrar en esta página de internet, que se llama Miedo, el informe, el informe anual de dos mil quince. Nosotros ya expusimos que Veracruz es, al día de hoy, el Estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país, y esto significa que, por lo tanto, Veracruz es uno de los Estados más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, ¿no? Este, en un Estado que, que en menos de seis meses han asesinado a diecisiete periodistas. Increíble, increíble esta situación. Y, bárbaro, lo que sucedió al periodista Pedro Tamayo Rosas, que cubría la fuente de, 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 la fuente roja, digámosle así, cuarenta y cinco años, ultimado a balazos, afuera de su casa, frente a su esposa, frente a sus hijas. Estas son situaciones, es una barbarie lo que está sucediendo allá en Veracruz. Y, bueno, pues ahora, hasta el momento, ¿quién se ha expresado? ¿Quién ha dado su comentario, licenciada, respecto a este tema? ¿Qué autoridad gubernamental? Bueno, ya hay un comunicado de la Fiscalía del Estado, donde dicen que se, pues que se están abriendo las, las, todas las líneas de investigación posibles. Este, bueno, en este sentido, nosotros exigimos que, que se tome como prioritaria la, la línea, la línea de investigación de la labor periodística de Tamayo. Nosotros hemos logrado hablar, pues también con, con el subdirector del Piñero de la Cuenca, que es uno de los medios en donde colaboraba Pedro Tamayo, y pues él nos comentó justamente que, que Pedro tocaba temas, este, pues relacionados con la, con la nota roja, con, con incluso con protestas sociales, y pues que era uno de los, de los periodistas, pues con mayor panorama de la situación en Tierra Blanca. Bien, pues no sé si desea usted, licenciada Sandra Patargo, oficial adjunta del programa protección y defensa del artículo cien, del artículo diecinueve, si quiere agregar algo más. Bueno, pues, eh, nada más me gustaría agregar algo que, bueno, ya podrán leer la alerta que sacaremos al respecto a nuestro, nuestra página de internet, que es artículo diecinueve punto RG, eh, donde también externamos, pues nuestra preocupación por, por, este, esta región, eh, de, de Veracruz, ¿no? Que es Tierra Blanca, que colinda con, eh, pues ya está en casa en frontera con Oaxaca, donde también documentamos el año pasado el asesinato del periodista Armando Saldaña, eh, él trabajaba como, como periodista en Tierra Blanca, y fue encontrado su cuerpo en, en, con signo de torturas en Cozolapa, Oaxaca. Entonces, eh, pues también, eh, exigimos a las autoridades que, pues que garanticen el, el ejercicio periodístico de la prensa en Tierra Blanca, y bueno, por supuesto, en, en el estado en general. Muy bien, licenciada, pues muchas gracias, los micrófonos de El Punto Crítico abiertos y a sus órdenes para conocer también más acerca de estos temas. Gracias, que tenga buena tarde. Muchas gracias.